Hoy día nos conocimos junto al lago azul de Ipacaray Tu cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio Buen día, buen día, buen día, y gusto Ñandula Peisa, la tema musical de Fondos Maráticola, sonido extra, pemoís Ñanduna Pe, música Guaraña Porca, canción de Catumí Ñanduna Pe, sonido extra, pemoís Mantengan a la mitad, los compañeros de trabajo Lleva, sonido, pemoís Oíba, suícer, ape, cámara, pe, entero Pepe, pepe, uso metí Y saludo, pepe, mamá Técnica, pepe, la mitad Amo, control central, pe, en fin Otro lugar, lo de maquillaje Pe, boí, niña, 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 boí Opa, boí, o, hay que tomar Es que oramos acá, caray A las cuatro y media Para los amigos, ya dañamos A la mitad, con este día Día muy especial, la veína Y ahí supepe, paraguayo Ope, a ñandete, de mi país Netamente mariano Haco, este día, hablando de María, lleva María Auxiliadora A la corte Eje, está, distrito Ñanduna Pe, a ñandete Apuíreje Moíjina de fiesta Patronal Entonces, mía, me da mucha Felicidad Pregúrame, o, pa, vete, pe, en guaná Upeí, este, ñandete, mando a tanto A, ap, paraguayo pe, o, niña,ípe T, pa, o María Auxiliadora Opepe, vos, capuas Andú, ay, y yo, como a vos I, vive Entonces, sube, porra Felicidades Upe, es, a, cabañas pe, Pepe, o, pe, si hay, ti festejo Patronal O, y, cota misa O, y, cota de fil lejan va estudiantil mía pero y meta un peligro producto ya ya esa misma tan la escuela y agua urbana a 20 amó y tapu acotó a presentar el mate y mi manteo para dp 17 departamentos de primera y una estaticia paraguayo y me añaden están en vez de tener a modo todo ella y se aviste tan buen eje paraguayo pueda jugar y copona ver el saludo mi mate y ape paraguay de pm a tapen en el sainta pero el copo a abocó y este pisa talla y en esta paraguay pero en el pluma ahora envía poco este ya cae una beja ya que está con un banco la visión guay en emocionada tan guaysa en los talentos los niños o el cual es básica y un apel presente a esa juventud unos cuantos bebés han tenido ningún que tratan y de doctor ramón o que prepara china no llevo con ningún que trata en el grupo de escándido de acuera como éramos por el contato del lanzamiento de material discográfico ya se amita o ni esta ni de moho baja baixa tapau pedo de actividad del grupo de escargo acuera ya hoy en bama de jope y éste ya o el corta moto veían de pojaña no mierda ni estaba y pedía jueves que usted tiene mando a pojaña na poja cara de trabajo de investigación de este maimí azucena barro niño niña talento en este caso uva con un grupo de grandes músicos de grandes maestros a mi ánimo bombay jamás a programa que eran difusca de nata y no peba hay por amor o ruta en el primer tema musical acordeón de don pablo caballero bajo gato pablito caballero júnior a batería javier caballero guitarra walter torres a buenos a cantos de azucena barrios hoy y mañana en vídeo y ambos llevan a pura jefe ya se puede notar andupe folclore p yande en vía poco a la peba 24 además yo hay por amo a ver hoy es una clubes 24 de mayo mira era vida pero buscamos a irete y la pavé hoy no hay una de fiesta fundacional una primer tema musical o hasta muy tente si a la cuera apenas de que tú dices a la y azucena si cuera mamá guapa voy o pagaba hoy a poca el cocido mi ambas en laja o como en donde más envía por la comida para la serenata musical que este día para ti mamá o pura jiménez azucena y sube la gente se puede notar y sube Para ti, mamá, vengo a traerte y en un beso darte mi canto de amor. Dulce madrecita, mil veces bendita, para ti mis versos de saludación. Ofrenda de mi alma, regare hacia un hijo, que en tu clora de inocos, tu felicidad. Que el cielo te envíe, ventura infinita, en tu santo día, para ti, mamá. Música Dulce madrecita, mil veces bendita, para ti mis versos de saludación. Ofrenda de mi alma, regare hacia un hijo, que en tu clora de inocos, tu felicidad. Que el cielo te envíe, ventura infinita, en tu santo día, para ti, mamá. Música 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 El concierto va a ser en el Juan de Salazar. A Paraguay, sí, señor. De Rera y Tacuarí. Ahí va a ser, a las 20 horas. El viernes 25. Viernes 25. Este material, ¿con qué sello sacaron? ¿Con qué sello? ¿Dónde grabaron? El material se grabó en vivo en un concierto que habíamos hecho. Se grabó en vivo y fue masterizado por Kamikaze Records. Sí, señor. Allí estamos viendo música. Estoy viendo varias palabras en guaraní. Ocape, yegeka, eutu. Es una partida de eso. La juventud de este tiempo está metiendo de a poquito. Mongeo, joope, palabra guaraní. Japepe ya es chaveí instrumental. Ya me recó arpa, violín, amó cureí, cureguazúa. Con trabajo, cureja. Albu, onda albu. Tenemos guaraní en todos los lugares. Como representación de un grupo paraguayo. ¿Ve? Paraguayo, meme. Paraguayo, todo paraguayo. Sí. Muy bien. Y el grupo yegeka... Buen día, Aurora Pinazo. El grupo yegeka, ¿cuánto tiempo tiene? Y nosotros estamos tocando ya hace cinco años. Cinco años. Estamos tratando de renovar un poco lo que es el cancionero paraguayo con estas músicas, ¿verdad? Que son composiciones propias nuestras. Sí. Ahora, en este disco vamos a lanzar cinco temas, ¿sí? Cinco temas que fueron grabados en vivo en un concierto que tuvimos en marzo del 2016. Muy bien. En el Teatro Municipal. ¿Es el primer disco de ustedes? Sí, es el primer disco de nosotros. Nosotros está como en un formato de EP porque todavía nuestras canciones, o sea, las canciones que ya tenemos en estudio, ¿verdad? Están todavía siendo masterizadas y todo eso. Y esto ya tiene tres años, cuatro, tres, ¿verdad? Y en esta presentación que van a hacer, ¿va a estar a la venta el disco? Sí, va a estar a la venta el disco. Va a tener un costo de 30 mil guaraníes. Muy bien. Entonces, todos los que vayan van a poder adquirir una copia de este CD. Sí, y nada, eso, esperamos que vayan. Ah, la entrada es gratuita. ¿Ah, ni este, digo? Sí, la entrada es gratuita. Como en todos los eventos, ¿cuántos se las sabe? Y no pueden cobrarnos un 10 mil la entrada y el disco gratis. Y en el disco podemos ver eso, podemos arreglar, supongo. Muy bien. Luis Valdés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me pongo. Buenas noches. He visto que están, toditos son jóvenes trabajando por esto. ¿Ustedes estudiaron estudiando en una escuela? Sí, nosotros nos conocimos todos en el Conservatorio Nacional de Música. Sí, señor. Sí, y por los pasillos. Entonces, fue una unión así, netamente musical, y ahí nos hicimos amigos. Y entonces, fue el pionero de este grupo, Gabriel Sanzanuma, la mezquera, que tenía dos, un par de temas. Entonces, ahí escuchamos, fue muy interesante. Y entonces empezamos ahí nosotros a jugar, a hacer un grupo. Pero al final, no nos gustó tanto, que tomábamos muy en serio. Aurora acaba de decir, obras nuestras. ¿Qué obras tuyas están ahí? Tengo, acá tengo un, en el disco, Viajero por Akei se llama. ¿Qué ritmo? Guaraña. Una guaranía. Una guaranía. Tenemos canciones como Ñorairoguazú, sobre la guerra grande, Viajero por Akei, como te dije, uno que se llama Lamento, Arasunú. ¿Cuántas obras? ¿Siete? ¿Cuántas canciones? Ahora mismo estamos materializando cinco, pero estamos sacando alrededor de diez canciones. ¿Quiénes hicieron los arreglos entre ustedes? Y todos. Todos. Una composición y arreglo colectivo. Este, ustedes le pusieron el título, el nombre, pero no tiene letra. No tiene letra la mayoría de nuestras canciones porque nosotros empezamos como una banda de música instrumental. Pero ahora tenemos un par de sorpresas ya con letras. Excelente. Jande Gabriel Sassanuma, buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, todo bien. Vos la encontraste como corubicas de oro para formar YGK. ¿Vos estuviste rebuscándote? La verdad se dio todo, bueno, fue todo un proceso lo del nombre. En un principio no sabíamos cómo llamarnos y estuvimos buscando como un nombre, ¿verdad? Y en esa búsqueda entonces quedó como YGK. Hermoso, hermoso el nombre. Es lo que definía todo el proceso que íbamos haciendo con la música, de buscar recursos, de adentrarse en las raíces del folclore también y a partir de ahí crear también el lenguaje de cada uno. ¿Participás con tu obra también? Sí, sí, sí. ¿Algunas canciones tuyas o dos? Sí. En este material sí, hay dos temas míos. Igual, la creación es colectiva. Van aportando cada uno. Sí. ¿Y cuándo se presenta esto? Esto va a ser el viernes 25 en el Juan de Salazar. Esto va a ser dentro del ciclo de conciertos de música Ocape. Cada mes se hacen conciertos y bueno, vamos a aprovechar la ocasión y vamos a lanzar nuestro disco también. Y hablando de Ocape, Ocape, todo para Asunción. ¿No proyectan ustedes YGK presentarlo a Encarnación, Alto Paraná, Concepción, que podrían ellos tener también el privilegio? Quieren ver, quieren estar en el lanzamiento de ustedes, pero es muy lejos venir hasta Asunción. ¿No tienen proyecto ustedes? Y por el momento, bueno, siempre quisimos salir también al interior para tocar. Y bueno, creo que este año podríamos planificar y ver también. Sería muy bueno tener esa proyección también de salir a tocar. ¿En qué número telefónico pueden llamar la gente que quiera la presencia de ustedes? Pueden contactar al 0981-383566 con Celeste Acevedo. Ella es la manager del grupo y nada, ahí piden presupuesto o lo que sea. Le preguntan lo que sea a ella. ¿En el repertorio cuántos temas están teniendo ahora, cuando se presentan? Ahora, cuando nos presentamos, tenemos 10 temas, 12 más o menos. ¿Qué obras tuyas tenen? Yo, hasta ahora, yo solamente aporto con los arreglos. La mayoría de las composiciones son de Gabriel o de Luis o de Franco. No sé, es una cuestión... ¿Algo más, Fabricio, que quieras aportar, decir, que no te pregunté? Nada, solo invitar a la gente a que pueda asistir al concierto. Va a ser un concierto bastante lindo, variado, muchas sorpresas. Y que vayan y disfruten, en verdad. Juan de Salazar. Juan de Salazar. ¿Qué fecha? Tancuarí y Herrera. 25 de mayo. 25 de mayo. Sí, sí. A las 20 horas. El 25 de mayo. No en la calle 25 de mayo. No, horario 25. Fecha 25 de mayo. El 25 de mayo. O a las 20 horas. 20 horas. Entrada libre y gratuita. Entrada libre. ¿Algo más que quieras agregar? Y cabe destacar también que, ya que mencionaste con lo de Ocape, tuvimos la dicha y la suerte de salir, pero fuera del país. Tuvimos ya gira por Perú, por Colombia, por Argentina. ¿Ocape es un proyecto, es un grupo cultural que viaja al extranjero? Ocape es un proyecto del Juan de Salazar, que organiza el Centro Cultural del Juan de Salazar. Muy bien. Sí. Es una, o sea, ellos le llaman que es una plataforma para grupos nuevos de música de diferentes estilos. No hay un estilo definido. Entonces, en base a eso, no sé, pueden sacar una grabación, por ejemplo, del concierto que hacen. Bien, bien. O pueden sacar, no sé, un video. Yo mucho trabajé con Paco, uno de los españoles que tuvimos aquí, en el Juan de Salazar. Mucho tiempo me formé, todo allí. Entonces, grato recuerdo cuando me dicen en el centro, Juan de Salazar. Con el taller de poesía Ortiz Guerrero, con mis compañeros, todo. Entonces, tengo un recuerdo grato de ellos. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? Creo que, más que nada, invitar a la gente para el concierto del viernes. La entrada es libre y gratuita y va a ser a las 20 horas. Gracias, Fabricio Suárez, Aurora Pinazo, Luis Valdés, Gabriel Sazas Numa. Yapicuamo, Pujeramo, Icatuja, apoyando a la juventud paraguaya y a las propuestas. Ogrubañandere, Icatuja, 0981-383566. Fuerza a la juventud, por nuestra identidad de este tiempo. Chazapuite Mieti, corte comercial. Fuerza a la juventud, por nuestra identidad de este tiempo. Fuerza a la juventud, por nuestra identidad de este tiempo. Fuerza a la juventud, por nuestra identidad de este tiempo. a la gente entre las cuerdas nacidas y hoy en día y me voy a pagar para que se llevan justamente me mandó a pe instrumento de cuerda a instrumentos musicales típicos ya era y su pe en barata arpa a la gente que ha corrido mi gente de peja el grupo para guay y te lo único cristiante funky acá hay que gustar frank y en dos aremas no veis amigos y gustos acuerdas en la pega el grupo musical y más en más guarema no veis de la fuerza frank y la moita igual para caray pero y este y valle a invitar y su escuela un presente de buenos a unico diario mar o compartir se apren en 10 que ya no tenemos ella ya que gustas ella se tiraba según la moja o semana se cumple a llevar a cada vez pero mientras tanto yo recuerdo noticia diario mi año compartido año ni de cuerdas y 16 cursos ofrecerá el sn pp en junio peye preparar que lo mixta peña inscribir que emita nosotas a eja eva tapizar a cacuajaba de y mi que años está mierda de y con esta china pensamos cursos de bebé que está ahí te de invas enigo a la noticia positiva en al bobinado de motores instalación eléctrica bella poco ajan guaysa auxiliar técnico industrial en el mantenimiento de ascensores a peame me tengo cuando la edificios árboles ascensores mía ya arreglaba araña ya está la cuadra a esa muy te y reparación de este belet un día va a la juina lleva operador básico de computadora de diseño de redes está mejor que no especialmente me están su mi primer empleo o ideada china un día que morado ya ahorita junio peña y poco veía el tema lo mitad porque en el banco 24 de mayo que con este día entonces ya dentro de ocho días ya es igual a lo mejor ya una pregunta mamba epeña inscribí cox o cosemana en murepe pero los hermanos y que va a ver sn pp hubiéramos o capacitadas en la sobre 16 nuevos cursos espectacular a baja el progreso a la noticia positiva ambas eres un core de diario puede ser oye por lo bueno gp riep y psoe llero de carolina a un peper o yo jugué va a coa va en baica tu año de engane beneficiar a de indian de que la moria jubel jay sube y ambas a poseer a peña en la bueno hoy por ánigos a gestar está más con un bus de tener pero lo aprovechaste y nadie y la presencia de otros amigos entendidos en la materia lleva experto en la materia y a eso ver si cada uno en su lugar que yo vengo que yo jugué y barbaco a peja o mohina camia ya cada uno en su lugar ahora vengo a ver o me oye pelado yo lugar o ingolo igual a la cada uno de ellos a uno de ellos ya mi compañero mil cia y aguilera es experto en el deporte hoy cua paité el país agua de esta noticia deportiva o país agua resultado de deporte entonces no ya está su de copa únicamente en la fortaleza en la interpretación pero ya está más ojo bohina a profesional ya bohínico a su cenita o una china curia está en la época de esa supe pero como inú supe este gran orquesta maoica tú acordeón pe pablo caballero va jove pablito caballero júnior batería pe javier caballero para cape walter torres muy buenos días supe cuera o pavete a pe a pe por amintes amigos a pe para esa muchas gracias muchas gracias pe a el apoyo instrumental o me evo supe muy buenos días azucena barrio pe va esa pa y por amintes que tal amaneciste para ello van de cohe jaja te escuché pila y después te he visto cantar y te escuché apaxapia y por amwayo teico mogwa lleno a caguazubá somos de la ciudad de caguazú yo prácticamente soy de repatriación camindú le paso un saludo enorme para todos ellos entonces entonces vinimos de la ciudad de caguazú muy bien este yo ya te conozco ya viniste a caipujape y te conozco en los festivales donde participabas desde qué año empezaste bueno yo empecé prácticamente los siete ocho añitos a los ocho años ya empecé a irme a televisión y ahora estoy ahora donde estoy este de quién traes en tu sangre de mamá o de papá el gusto a la música bueno a mi hermano que falleció lastimosamente bueno le gustaba mucho la música y bueno de parte de él traigo ah muy bien y cuántos discos ya sacaste solo uno el primer material con canciones paraguayas con canciones paraguayas sí participaste en festivales en concursos sí así mismo estuvo en la segunda temporada de pequeños gigantes y encamina el éxito primera temporada sí muy bien excelente y ahora con tu nuevo grupo sí así mismo están preparando algún material a grabar próximamente sí ya estamos en proyecto sí qué tenemos temas conocidos temas nuevos y temas conocidos y también algunos temas algunos temas nuevos estamos explorando muy bien excelente alguna presentación que vas a tener en estos días bueno quisiera saludar especialmente a la ciudad de caminta y bueno este 7 voy a estar por allí en el festival para sagrado corazón de jesús también a mauricio josé troche también voy a estar el 9 entonces un saludo también para todos ellos bueno este domingo 27 vamos a estar en la ciudad de canguazú vamos a estar compartiendo con nuestro gran amigo andale son vega de paso un saludo acompañando a los jinetes 12 años de aniversario entonces vamos a estar compartiendo con él y vos cuantos años tenés 12 años entonces 12 años con los jinetes y 12 años así mismo con tu presencia así mismo excelente muy bien este vos no intentaste todavía componer algunas canciones todavía no pero tengo un tema inédito que fue compuesto por el hermano de mi profesora que también lastimosamente falleció la chica enamorada se llama justamente está en mi primer material discográfico y bueno este es el tema inédito que tengo hasta ahora bien bueno algo más que quieras agregar en qué número pueden llamarte la gente para que te contraten si pueden llamar al 0982 918 076 a ese número estamos a las órdenes muy bien muy bien y aquel señor que está filmando quién es es mi papá muy bien muchas gracias por ser él es músico no no es músico pero le gusta la música bueno y mamá y mamá siempre está por casa ajá entonces está esperando para el desayuno para el almuerzo a la hora en que lleguen allá saludo a ella gracias muchísimas gracias bueno también quisiera mandar saludo a la señora Buenaventura González y al señor Eulogio Florentín el 19 de mayo de la vez pasada cumplieron 56 años de casada entonces a ella un saludo especial también muchísimas gracias a la municipalidad de repatriación por el apoyo constante a los intendentes muchísimas gracias fuerza Caguazú fuerza Caguazú muchas gracias gracias a vos Azucena Barrios Jera Jaé y su grupo gracias Pablo Pablito Javier Huárter a Chupé Azucena y Catuapé Contrata 0982 91 80 76 allá a los jóvenes a los niños cantar peñandere epipe en hoy una canción de paz 12 hills y y y y o la y y y y Un feliz destino pueda conquistar De que mis soldados resilias caseras Que nos irupine nuestra tricolor Que si nuestros hijos vivieran mañana En tierra bendita de paz y de amor Acámonos de gracia que los varones Que todo lo dieron por nuestra heredad Busca donde quiera Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Paraguay es todo de adentro y de afuera Que el olvido apague si existe el rencor Que ya nadie piensa en una venganza Sino la abundancia que trae el perdón Borremos el mapa en lo de la intriga Toda indiferencia y desigualdad Con jugo han pasado viejas desventuras Y en tiempo presente nuestra libertad Hagámonos de gracia que los varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal José Dantequera Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal A su cena barrios Coatidía Oye Oye Y Oye 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 Repatriación Y pensamos este acuerado prepara allí y más ahí cuatro temas oye y el ruido de tosos compresión a los televidentes a la teleaudiencia de caducar de borumas ajed ya ves que se dice acuerda por ajed a la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!